Mi vecino me ha contado Lo que tiene planeado Y ya ves, estaba todo preparado Lo normal es que te explíen Tú no te dejes enseñar Demóstralo, no tienes pruebas Les tuve que mentir a la hija Y a la abuela y a la hija Y al final Lo normal es que te explíen No te dejes enseñar Pilos, conservas y papel al mar Demasiadas coincidencias No se hacen solas, no se van a hacer solas Son desnaciadas, todo el mundo se reía ¿Qué se ríe ahora? Todo el mundo Yo sé de lo que hablo Pregúntale a la gente A ver A ver Si los pájaros son drones y la luna es de mentira ¿Qué? ¡Ya debajo las cibeles! Les tuve que mentir A la hija y a la abuela y a la hija Y al final Quedaba en el colegio En el cerebro ¡Sale el rebaño ya! Demasiadas coincidencias No se hacen solas, no se van a hacer solas Son demasiadas, todo el mundo se reía Que se reía ahora Todo el mundo ¡Sale el rebaño ya! Demasiadas coincidencias No se hacen solas, no se van a hacer solas Son demasiadas, todo el mundo se reía Que se ríe ahora Todo el mundo No se veía Que estaba loco Y no lo estaba Que decía mentiras No las decía Todo el mundo se reía Que se ríe ahora Todo el mundo Todo el mundo ¡Oh!